Municipio de Apacilagua. Apacilagua es un municipio del departamento de Choluteca, Honduras. Toponimia. En su obra crónica de San Francisco en la provincia de Guatemala 1716, el padre Francisco Vázquez habla de los apacinas. Palabra de la que deriva Apacilagua, cuya verdadera ortografía debería ser Apacinua, derivada de Apacinucan, lugar que tiene apastillos o cantaritos. Límites. Apacilagua está a 27 kilómetros del municipio de Choluteca. Límites de Apacilagua. Al norte con el municipio de Liure del departamento del Paraíso. Al sur con el municipio de Choluteca del departamento de Choluteca. Y el municipio del Corpus del departamento de Choluteca. Al este con el municipio de Morolica del departamento de Choluteca. Y el municipio de San Marcos de Colón del departamento de Choluteca. Al oeste con municipio de Orocuina del departamento de Choluteca. La extensión territorial es de 213 kilómetros cuadrados. En un territorio montañoso, aunque con algunas planicies aptas para la agricultura y ganadería. Historia. En 1700, ya existía el poblado de Apacilagua en el lugar llamado Los Guatalones donde actualmente siembran melón. Colindando con la comunidad del tamarindo de Apacilagua. En ese sitio, se localizaba una tribu que dominaba el área donde ellos vivían. Estas personas se dedicaban a la alfarería elaborando utensilios de cocina y apastes o cántaros. En 1775. Hubo un diluvio que se llevó todo el poblado de Apacilagua en Los Guatalones y que en sus ruinas hasta la fecha se han encontrado vestigios como tiestos de cántaros o apastes. Dibujos de caras que reflejan la actividad a que se dedicaban. Después de esta situación, la gente que sobrevivió buscaron otro lugar propicio para vivir y que no fuera inundable y pusieron la mirada donde hoy existe Apacilagua. En 1710. Sebastián de Espinal solicitó la compra del terreno donde hoy es Apacilagua. Denominado en su momento sitio San Pedro Valle de Orocuina. Históricamente las tierras donde se encuentra Apacilagua pertenecían a Orocuina y ya con el transcurso del tiempo se fueron delimitando los pueblos y estas tierras salieron del dominio de Orocuina. En 1714. El señor Sebastián de Espinal compró el dominio del sitio San Pedro Valle de Orocuina al rey de España por la cantidad de seis tostones dos reales. Obteniendo sus documentos, o sea el título del sitio que consta de dos caballerías antiguas equivalentes hoy a mil quinientas manzanas de tierra. El señor Sebastián de Espinal era una persona ganadera tenía dos haciendas. Una por donde es la tejera actualmente y la otra cerca del obraje. Después la gente que habían perdido todo por el diluvio se vinieron a estas tierras y sin el permiso de él. Fueron poblando este lugar. Y él no les impidió que lo hicieran ya que él tenía vastas tierras. Con el fallecimiento de Sebastián de Espinal aumento el número de personas, colonias, barrios, hasta formar el pueblo que lo siguieron llamando Apacilagua. De 1831 a 1832. Empezaron a hacer la iglesia católica y el cabildo municipal. Para la construcción de la iglesia hay una leyenda de San Pedro que fue encontrado parado en un burril de vaca, o sea estiércol de vaca al pie de un nacascolo. Y el hallazgo lo hizo una señora llamada Agustín Espinal. Ella lo recogió y se lo llevó para su casa de habitación. Su pequeña chocita de raja que estaba hecha donde ahora es la iglesia. Y ella llegó con la noticia del hallazgo de la imagen de un santito a la comunidad pero que no se sabía de qué santo se trataba. Entonces ella junto con las demás personas dispusieron mandar a llamar al presbítero Hipólito Ocasiano Flores y él les dijo cuando vino a verlo que se trataba de San Pedro y les dijo a la congregación que se debía celebrar una misa en su honor y así lo hicieron. Después de esto sucedió que las personas querían cambiarle la pintura al santito y buscaron la forma de quitarle la que traía pero estaba bien pegada. Entonces idearon llevarlo al río y dejarlo dentro del agua para que se ablandara la pintura que tenía. Que por cierto era negra. Y querían ponerle un color más vistoso. Entonces lo dejaron y al día siguiente que lo fueron a traer ya no lo encontraron. Y para sorpresa de todos lo hallaron en la chocita de Doña Agustina Espinal. Y la gente decía que el santo era muy milagroso por lo que había hecho. Al ver tanto milagro dispusieron llevarlo a una casa de adobe y cerrada. Lo dejaron allí. Al día siguiente ya no estaba en dicha casa y entonces lo fueron a buscar a la chocita de raja de Doña Agustina Espinal y allí lo encontraron. Desde ese momento todas las personas dijeron que el santo quería que hicieran la iglesia donde estaba la chocita y así fue como hicieron la iglesia donde hoy la conocemos. Después de la iglesia empezaron a hacer el cabildo siempre en el mismo año de 1831. La gente se organizó para poder hacer el cabildo y comenzaron a trabajar pidiendo la colaboración de las personas más influyentes del pueblo porque querían tener sus propias autoridades. De las personas adineradas que ayudaron fueron Santos Arribillaga. Elías Aguilar. Después vinieron la familia Guevara. Familia Aguilar. Familia Mendoza y después se consolidó la construcción del cabildo. Una vez terminada la alcaldía eligieron el primer alcalde municipal que se llamó Néstor Herrera. En 1844. Apacilagua recibe el título de municipio quedando el pueblo dentro del sitio San Pedro Valle de Orocuina. Y con todo lo anterior Apacilagua está asentado en tierras privadas bajo el título de Sebastián de Espinal. En 1885. Apacilagua fue quemado por un revanchero. Domingo Vázquez que en su rumbo de ida hacia Nicaragua había pretendido obtener por la fuerza el poder de ser presidente. Pero no logrando su cometido salió huyendo con sus camaradas y fue así como llegó a nuestro pueblo. Se aprovecharon que andaban bien armados logrando huyentar a la gente del poblado hacia el Cerro de la Tuna y la Cuesta de los Guiscanales. Y al quedar solas las casas entonces les prendieron fuego a todas. Tomando en cuenta que la mayoría de las casas eran de paja y de raja. Y otras de adobe que lograron quedar de pie. La estadía de estas personas fue de cuatro días. Donde se robaron el ganado de las personas y otras cosas materiales de valor. Después de este impase el alcalde junto con una comitiva se dirigieron al presidente de la República Policarpo Bonilla en 1886. Dándole a conocer la situación precaria que había sucedido con el pequeño poblado el haber sido quemado por Domingo Vázquez. Una vez lo supo el presidente decidió ayudarles al alcalde y comitiva. Les dijo que les iba a dar un título de tierras denominado sitio el algodonal ubicado actualmente en Albarrada. Las Trojas. Pueblo Nuevo. Las Tablas. El Carpintero. Equivalente a 4200 manzanas de tierra. Con el compromiso que esas tierras las dieran en arriendo a la gente para que de allí se sostuviera la alcaldía con los impuestos que paguen las personas que se benefician de ellas. El título de Sebastián de Espinal se ha venido heredando a sus descendientes primeramente a Diego Espinal. Después pasa a Cesario Espinal. Después Cruz Espinal. Después Adelina Espinal. Más adelante queda en poder de los hijos de ella. Miguel Ángel Salinas Espinal. José del Carmen Salinas Espinal. Julia Estela Salinas Espinal. Mélida Argentina Salinas Espinal. Daniel Octaviano Salinas Espinal y Sofía Esmeralda Espinal. Herederos que ya fallecieron. Actualmente el título está bajo propiedad de Leonardo Espino Salinas hijo de Julia Estela Salinas Espinal. Quien obtuvo derecho sobre él. Por parte de tres herederos del mismo. Primeramente. Su madre Julia Estela Salinas Espinal. De su tío Daniel Octaviano Salinas Espinal y de su tía Sofía Esmeralda Espinal. Cediéndole los derechos para que sea Leonardo Espino Salinas quien pueda dar escrituras legales en Apacilagua. Dejando claro que Sebastián de Espinal no donó ninguna cuarta de tierra al actual municipio de Apacilagua como se rumora. Esta historia es sacada de papelería antigua del título original de dicho pueblo. Población. Según datos municipales del año 2006. La población es de 11.600 habitantes. Distribuidos en el municipio de Apacilagua. Educación. Hasta 1931 contó con escuela. Y en la actualidad su nivel educativo es relativamente bajo. El 50% tiene educación primaria. El 8% es analfabeto y solo un 0.5% ha completado estudios universitarios. Economía. El 70% de la población vive de la agricultura. Cultivando sobre todo hortalizas y frijoles. Hay dos fincas agroindustriales que cultivan melón. Sandía. Yocra. Frutos que son exportados a Estados Unidos y Europa. Turismo. Fiesta patronal. Su patrón es San Pedro. Celebrándose su festividad el 29 de junio. División política. Según datos oficiales del año 2013 tiene ocho aldeas y 154 caseríos. Aldeas de Apacilagua. Apacilagua como cabecera del municipio. La Albarrada. La Garza. Los Limones. Los Mezcales. Monte Grande. San Felipe y Somuina.